En serio No te llenaste, ¿verdad? Digo, qué rico también se puede comer los dedos, pero una vez cada año, pero no todo el tiempo ¿Me puede comer? ¿Usted come dos también? ¿Comiste piscais? Pero no siempre ¿Me puede comer? ¿Me puede comer? ¿Me muerde hambre? ¿Me puede comer? ¿Me puede comer? Come bien, no te lo comiste bien ¿Me quedó hambre, nena, preciosos? ¿Me vota? ¿Me quedó hambre, Melisa? ¿Me quedó a la mano en mi venera? Melisa, ¿me quedó hambre? Listo, ahí limpió, cositas, todo, está comiendo ahí con el dedito Ahí Cierre cubano Pregale pa' que veas Oye Te lo haces siempre, sabe rico Yo quiero una quesadilla, Erick, ¿me haces una? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Colentando tortillas? No, pero toma ¿Pues hazme una quesadilla? Pues hazme una quesadilla No es porque estuvieras haciendo, no, porque me hagas una ¿Un poco? ¿Quieres una? Dile ya que hiciste, si lo hiciste Yo se lo voy a hacer ahorita Sí, mi señor, está bueno ¿Y de qué la va a hacer? ¡Ay! 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 ¡Que me parió! ¡Ay! ¡Decima! ¡Ey! ¡Decima! 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 No, 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 no. Bueno, ya no peleé. Lo voy a tomar yo. Oigan, señor, dijiste algo hoy que me dio mucha emoción, güey. Oigan, ya sé hacer que nadie lo busqué. ¿Cómo me olvidaré? ¿Cómo me olvidaré? ¿Te digo qué? ¿Te digo qué? Mira, mira, volteame a ver. Te vas a morir de... A mí me cae que son de aquí de ganador, que andan volando y son... Sí, son de ganador. Y en verdad que era pudejo. Oigan, dijo que era pudejo. Yo estornudé ahorita y me salió. Oye, ¿les puedo decir algo o no? Sí, a mí. A ver, dime. ¿Cuándo empezó a hablar el sexólogo? No sé qué le ibas a decir tú, güey. ¡Muy rico! Fui a punto, güey. Me controlé porque sé que era un programa. ¡Ey! Estoy a tirar, estoy sometido al piso. Yo me desmayo. No, me veo encima. ¿Qué? Estoy a punto, eh. De verdad. ¿Cómo me quieres? Es sencilla. ¿Cuál es así? ¡Ay, rico! ¿Qué? ¿Qué? Estoy a punto, güey. Por reacción. Por reacción. Por reacción. Por reacción. ¡Viejo, mi querido! ¡Viejo, oh, oh! ¿Qué te pasa, eh, no? ¿Ya viste el pelote que dejas de ir solo? Sí, pero... ¡Uyo! ¡No de ganadores! ¡No de ganadores! ¡No de ganadores! ¡Eso sí es tuyo! ¡Eso sí es tuyo! ¡Eso sí es tuyo! Que te casaran a Dios. Hay un rico a ti con esa salsa, güey. Oye. ¿Eh? ¿Y a qué te pasa? No, a tu caso. ¿Qué te sientes ahí, güey? Me empiezan a preguntar. Y se estaban a ver así. Ahora, ey. Estuvieras. 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 Se fueran a oigar. O sea, algo... ¡Yo voy a ser la más feliz! ¿Veis? Ya le pongo. ¿Pero qué dices que iba a ser distinto? ¡Ah! Oye, eso no tiene nada que ver. Oye, hoy en la noche vamos a pasar la pala, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? Ayer de veras peleamos por el pinche aire, güey. ¿A qué hicieron? A ver, cuentenme. Me llamaron a mi tiempo. ¿Qué pasa? Empezó como una pelea... Empezó... Empezó la risa. Empezó un cómico. ¡Ey! Empezó como una pelea... Y ese me decía a mí... ¡Ey! Fue un job humorístico. Te lo juro por Dios. Yo... Yo casi me meto en la cama. No. Pero por el tiempo... Porque empezó todo... ¡Ey! Calaire... Quilombo, quilombo, quilombo... Y en un momento... Se estornó... ¿Entendés? Quilombo, quilombo. Quilombo, quilombo. Quilombo, quilombo, quilombo. Yo te escuché. Yo te escuché. ¿Quién, no? ¡Gordo! ¿Sabes lo que me ha pasado bien? Ya me ha amanecido. ¿Sabes lo que me ha pasado bien con vos? Que... Que me has arreído el boludo. Que... Por más que esté enojado... Eh... Nasa... Sí, nunca te va... Nunca te va... ¿En serio? Si está enojado, pero por 5 minutos después te vuelve a hacer... Me enojo ahí en el momento y después... Sí, sí. Yo no. Cero. 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 Si hay algo que no soy, es rencoroso. No, vos sí. En la corrida, vengativo, Manuel. Vos sos vengativo. Vengativo, soledad. ¿Quién le viene a comer? ¿Vengativo, güey? ¿Por qué? ¿Cuándo vos? ¿Cuándo vos? Ah, no puedo decirlo aquí. No, no puedo decirlo aquí. Cuando... Cuando... Cuando dijeron... Eh, ya nos estén asamando y no digan nada y no sé qué. Y luego... Que le hablo rescapando. Nomás que digan, no sé qué. Dos palabras. Y dijimos... Pues Emanuel ya dijo. Ese Manuel ya dijo. Y luego el otro... ¡Ay, que no sé qué! Espérame. Y fue ahí y se iba a hablar con la producción. Y luego el de Manuel... ¿Qué? ¿Qué? Para mí. No digan nada. Dije yo y no fui. Bueno dijo tú. ¡Pérrame! ¡La debes! ¡La debes! ¡Cabrón! ¡Cómo se acababa de pasar! ¡Sí! Pero es que... Eso sí que... Se lo guardó. Pero... Sí, güey. Sí me guardo las cosas yo. Y después... Donde más no se lo imaginan... Ahí me vengo. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Hace poco? Sí, ayer, el domingo. Es que la vida da vueltas. Mucho. Sí, sí. ¡Pero el cigarro! ¡Pero el cigarro! ¡Pero el cigarro! Se lo echaron al compadre. También fumó. De un toquecito, pero fumó. ¡Dos toques! ¡La colilla! ¡Pero cagaste justo lo compadre! ¡Ah! ¿Qué? ¡Sí, sí! Le di a la vez conciente... No, no fue este mucho. ¡No, no! ¡Ah! ¿Eh? Más loca tú. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Si ya estás sintiendo algo fuerte Tú no puedes pensar en O sea, está bien que pienses también En ella y en cómo O sea, hay cosas y cosas, ¿no? Pero tienes que empezar a dar Primeros pasos Dale los pasos, si es que te equivocas Pues no lo vuelvas a hacer O sea, si ves que Si le pones algo y no fue una buena idea Simplemente no lo vuelvas a hacer y ya Y lo intentarás de otra manera con otras cosas Pero inténtalo Porque a lo mejor ahí sí, le llaman la atención Yo creo que los primeros pasos ya los digo Los más fuertes son Hablar con ella, bien serio Poner el tema sobre la mesa Eso lo hice muy bien Creo yo Y después de eso fue lo del video Fue lo de la canción Fue después, entonces creo que Si no me hubiera ido también No hubiera ido Si no funciona, tú más todo No, no, no 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 ¿Quién estudió eso para Manuel? ¿Eh? ¿Qué llamas? 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 Saludos a mi papá y mamá Los extraños y muchos amigos Es que no va siempre ella Era la de la mochila azul y ya Es una güerita bien guapa Ya, ya Yo no voy a cantar nada Ni hoy ni mañana ¡Nicio! Y así en la tenencia no le Pero bájale si es que sientes que está demasiado Ya le va un tono Al final Al final Al final Es que cuando la tenían montada La primera vez si la alcanzaban muy bien Ahorita ya estoy más cansado que antes Creo que no tienes que poner la canción Tienes que estar seguro Tienes que estar seguro Tienes que ganar tantísimo Sí, exacto Le doy un sí Ya le baje y le doy un sí Esto no pasa la verga, güey Santísimo Lo que esa no también La que nos hace amar No sé cómo Pero ¿Por qué no le dices? Ay No sé si es como ganaba El de riquito El de riquito Eso Ahora entiendo por qué no hay chuchadas ¿Qué piensas, Manny? De fresa ¿Me querés? ¿Y es yogurro? No Me quiera Más o menos ¿Cómo se van? ¿Eh? Es de fresa que es mi traje de ella la hice No, a mí me importe que quiera un brazo ¿Y cómo le hiciste eso? ¿Y cómo le hiciste eso? ¿Y batiste y hiciste eso? ¿Cinco o diez? ¿Cinco? ¿Cinco? ¿Mani? ¿Mónica vez? ¿Eso te puede ser que te voy a dar la enfermedad en este momento? ¿Acostúmbrate a dar la enfermedad en este momento? ¿Qué es lo que es? Yo te he visto miles de veces... ¿Es que te parece que estén en el médico normal? ¿No? Yo lo sé. ¿Te dirás con dedo? Yo lo sé, pero es que una cosa es que un taco de dedo lo te vas a tener con cubiertos, pero por ejemplo, no vas a estar manoseando el helado donde te vas, o tenerte un salsa en la palma de mano, y te vas a tener un helado. O sea, me refiero al taco común porque... Allí es que yo no le pasa nada a ninguna persona. ¿Alguien te crea que eres un beso? Sí. Y todo es mejor que... No sé. ¿Dónde te fuiste? Raño, preste que cerraba la puerta. Te cerraba la puerta a la ley. ¿El de ley fue lo que? Sí, se metió por la dirección. Nada más cierto. Tan más tarde llega. Déjeme el tiro. Dani, pilas con lo que te dijeron tu papá. No estoy haciendo nada malo. No, 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 te estoy regañando. Te estoy diciendo pilas con lo que te dijeron tu papá. Respeto. Disciplina. Trabajo. Plinadici. Ojo, ¿cómo son tres palabras? ¿Qué es eso? Disciplina y plinadici también. ¿Y qué? Y plinadici. Plinadici. ¿Para los dos lados? Inacidici. Las Filipinas. ¿Las Filipinas? ¿Está bien el mejor? Porque ayer me anunció que le cambiaron mi colchón. ¿Para qué cambiaron? Puede cambiaron, pero le dió uno que siente los besos. ¿Qué? ¿Cuándo pasó esta área? ¿No la sé? No le dices que no. No, no. No, no. No, no. Ojo. Ojo. Le hicieron el colchón que hice… ... le hicieron el colchón y llavaron a la cámara y el peero. Le dije... El muro está matando el mío, no sé, porque te levanto un dolor del cuerpo. Le dije... Ten cuidado porque a veces se me van a dejar de la sangre. Le dije, le dije... Oye, le dije que no me lo tocamos. No. Mucho. Eh, llamame a tu vez, ¿sabes que te campan, eh? Sí, sí, ahora mismo te lo canto. Tendría que hacerlo con barata, ¿no? ¿Le voy a la vuelta? No, no se puede. No se puede. ¿Ahora, ahí? ¿No se puede? ¿No se puede usar barata? ¿No se puede usar barata? ¿Se la va? ¿En barata? Es una sumita. Por los dos lados, tienes que gasto también. Pero aguanta, yo le dije a productor. No. Van a cambiarse de arriba y me dijo. Y me dijeron que sí, entonces cámbialo porque había dos camas y ninguna sobraba. A productor ni ni siquiera. O sea, a ver, a ver, no entendí algo. Este había dos camas. Ah, yo no voy a ir con productor. Tú dos camas embaraste de sangre. No, había dos camas sobrantes cuando tú llegaste. Sí. Tú primero está... ¿Qué se está comiendo? ¿El vaso o el helado ahí? ¿Qué se está comiendo? ¿El vaso también? El vaso también. El vaso y el helado. Nunca te explico, para mí. Deja, le digo. ¿Qué está comiendo? Le dije a Gil. Le dije a Gil. Pablo tenía el colchón de Gus nomás que dijo que se sentía. A mí te lo que pasó a mí. Me apuesto. Dormí como 15 días en un colchón y digo, qué raro, porque hoy en día. Son los más ricos. Y se lo cambió a Gustavo. Me dice Gustavo que vendía, no sé qué, que es el más caro de todos. Que tiene memory, no sé qué, que se te adapta al cuadro. Sí, memory. Cualquiera dice. Cambí el colchón. ¿Qué dice Pablo? Me quedé con un vaso de madera. Oye, yo también quiero un colchón de esos, porque al Gil le van a dar uno. ¿Pero sabes qué? Me gusta más el... ¿De qué? Le van a cambiar su colchón aquí, porque el rey lo pidió. Es memory foam foam. Lo que yo tengo allá en mi casamento es una almohada o es así. Ah, está distinto. La almohada sí, me gusta. No, no, no. Porque te acuestas y es como que la cara así. La cara de tu comadre también. Pero, en el que le dije a Gil dice. Yo, yo, eso te iba en mi casa. Sí, sí, es buenísima. Eso sí, duermo con almohada, eso sí. Eso te odia, güey. Les dije a Gil. No, y Pablo se lo cambió de vos, porque decía que tendía. ¿Esa pero es un colchón más duro o más suave que le dieron? Maldito estúpido, me he enojado, güey. Estamos yo con todo rojo. Porque no le habían cambiado el colchón. Oye, pero a ver, el colchón que le cambiaron ahora es más duro o es más suave? Más duro. Ah, más duro. Le doy el mío, ya. No, lo que pasa es que para los papás tiene que ser un duro. Claro, para él. Si él pudiera salir en el piso, es mejor todavía. Es que era un aguado así como el de Gus. Ah, está loco, ahí se va a desplazar la espalda. Eh, sí. Pues dice que no, que él se siente mucho. No, no. O sea, sino que le cambie con Gustavo, tal vez. Dice que no, ¿por qué? No, no, no. ¿Con nuestro equipo así? Ya. No. Pues eso no, pues. Pues eso no va. No. ¿Pero? No, ¿por qué? No, pues. Me acerco a la área. La verdad, bien confiado, ¿eh, tú? Ahora sí, auto-credas. No, ya se me levanto. Te voy a decir raro algo. Colgo yo aquí, siempre colgando. Colgo yo colgando. No sé si te tapas el cuello y todo lo demás colgando. No sé si te tapas el cuello. Con razón me hacía frío. Sí. Sí. Ah, no. ¿Sabes por qué? Porque ayer me quedaba volvido con las… Porque ayer me quedaba volvido con las… Porque ayer me quedaba volvido con el… Porque ayer me quedaba volvido con… Porque ayer me quedaba volvido con… O sea, van a apagar las cámaras de aquí. Ya había estado muy hueco en… ¿Qué? Digo que a las cuatro sí nos van a apagar las cámaras. ¿Por qué? Porque a las cuatro no… No sé si lo pido. según si digo que no porque y van a poner a loco bueno pero lo van a quitar Papito, vengase al lado. ¡Puérme, seguro, puérme, seguro! ¿Para qué? ¿Si eres como te busco el problema? Para conseguir al Eli. ¡Aaah, pran! ¿Y eso está bien? Sí. ¿Qué comió, mule, mule, mule? ¿Le sacó un helado de fresa? Se sacó... ¡Está, güembe! Es una fresa de la pared. ¿Alguien hizo huele, no? Pero le echó leche o algo así. Se sacó 15 pesos, se hizo un batido y se hizo un helado. Realmente siento que me estoy comiendo la nieve. ¿Qué sabe? No, mentira. ¡Pruébala esto! No, por mí me voy a comer la nieve, te lo juro. No me viene de la calle. El melón. No eres tonto, mule, no eres tonto. ¿Ah, le echas con melón? Sí, yo creo que era rico. No, ya. Ahorita estoy con esto caliente. ¡Aah, estoy caliente! ¡Ay, me van a los días, me van a los malgas, me van a los todos! ¿No tienen ganas de estar bajo un árbol? No, güey. La gente, yo tengo ganas de estar acostado un día entero como vaca en mi casa. Y el otro día me voy a ir bien borracho y como hace un raro parado. ¡Pero tu amigo! Sí. ¿Tú raro parado? ¿Querías quedarse parado? Cagarse. ¡Qué hermoso! Me voy a poner tan... Me cagaría a gusto. No, yo quiero... Yo quiero hacer una super fiesta, güey. Que sea, todos, todos, todos acá. Sí. ¿Cómo pertenece? Poderoso. Sí, sí, sí. Yo quiero... Dame una música a todo volumen. No, no voy a ocupar. Claro, que tiene tres. Que nos lo haga cantar. Oye, mira, se han vestido igualito. Yo me había vestido igualito, se lo tuve que sacar en la maleta porque me lo habían robado. Son de Paco, ¿no? Ah, qué hijo de puro. A ver, ¿sú no puedo creer cómo lo ensuciaste, gurú? Yo no puedo creer una pata. ¿Verdad? Te queda, pero, apretadísimo, ¿verdad? No. Ya no. Antes sí. No, pues ya le tocaste. Sandoval, como le dije a mi mamá, eres un derroche de finura, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué te acababa de decir? Claro que te estaba escuchando. ¿Por qué? Derroche de finura, el maestro Sandoval. Qué bueno que me dices que se me olvida de repente que estoy aquí. No, no, sí, me queda clarísimo. Mira, hasta con se puso rojo. No, ya. Se está viendo todo el día un derroche. Híjole. Ay, qué bueno que estuve. Pero, bueno, yo sé que está muy mal, pero sí, por momentos yo... Creo que eso debe ser, ¿no? Que te sientas como en tu casa que está solo. No, no tanto. No, está muy bien que te sientas como en tu casa que está solo, pero pues está Melisa, está Bení... No, yo me decía que fue la primera que se olvidó de mi comisario. Es que el día mal ha contado esto, eso lo dijo por una experiencia previa. Mira, mira, mira. Ahí en Manuel. Se cayó sin cara. Es de vasos de plástico. Pensé que estaba enseñando. Es de cristal. Se lo está comiendo. No sé si no se lo comió. De todas maneras, ten cuidado que te puedes cortar. Es que se me cayó. Pero ten cuidado que te puedes cortar. ¿Qué? Hombre, no es que te lo dejes de comer, nada más ten cuidado. ¿Mi abuela o de plaza? Perrillo. 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 Perrillo, señor. Besos de nubia. Perrillo de amor. ¿Qué onda, maestro? ¿Cuándo nos acompaña a una alberguita? ¿A nadar? Sí. Sí, sería bueno que un día entero esté acá. Oye, ¿ya les dieron sus clases de acuairobics o no? No, no, no. Mañana, mañana nos toca. ¿Ah, sí? ¿Mañana? Pues mañana nos toca con blanca, no le deberíamos dejar mañana. Bueno, puede ser. Es que nos den pelotas de boli. Ay, estaría me duto que fuera mañana. Una red para hacer un partido. Ponte mañana el todo el partido ahí. Aquí te puedo dar los dos de acuairobics. Buenísimo. Un agua en masa. Gracias, diré. ¿Qué onda, maestro? Antonio. Para ver si hacemos agua, acuairobicos. Ganador. ¡Hey! Ven, ganador. Ven, ganador. Ven, ganador. Ay, para que vean que sí. Está mal, pero es lo que yo digo que... Está mal como hablé, perdón. Pero... Ay, es que no pongo la lámua, tengo la lámua en tu vida. Perdón, tengo la lámua en tu vida. Pero es lo que se trata, que te olvides de todo. Ahí está. Porque luego te das cuenta cuando hay personas que hablan casi viviendo de rojo así. No. No, pues a Jesús se le olvidó hace rato. Nada, Jesús es ese rato desde el segundo día que entró. Estaba ya en el patio de su casa platicando un montón. No, y decir que mis malas palabras acá no se entienden. Si no, eso estaría hasta las manos. Pero boludo, todo eso. Pero boludo ya es como decir... No, 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 no. No es mala palabra. Pero dependiendo de cómo lo digas. Es mala palabra. ¡Ey, boludo! Es mala palabra. ¿Eh? ¿El boludo? Pero lo escribo. Eso es feo. Y la reconcha de la dora. Y... Si se entendería, me... Ah, eso sí. En el país eso ya es. Aquí también. Aquí también. No sé si es ya... Liga mayor. ¡Pero! Deja de comer con el dedo. Bueno, las primeras ligas. Aguas. Ahí está el perro. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo del baño! ¡Ey! Bueno, muchachos, les contaba que saliendo tenemos que hacer una super fiesta todos. Destrucción total. Tengo que cambiar el cuerpo por destrucción total. ¡En dos días! ¿Saliendo aquí en dos días? Autos moras y rocantes. ¡No! ¡Ay, una fiesta saliendo de la academia! ¡Sí, pero tranquila! ¡Todo los 25! Tranquila, tranquila. Toma esto, Charly. Lo único que nos iba a hacer una fiesta, no van a todos. Bueno, no, no. Pero otra vez, pues. Otra vez, todo. ¡Saliendo! En dos días me va a bajar el rango de voz. A mí como tres tonos. Sí, pierdo, pierdo, pierdo el registro. Hago de dos a mil. Dos remis. Listo. Canto ahí. Dos días saliendo de aquí. Por tres días canto así. ¿Por qué? Sí, porque me pienso tomar todo el whisky que haya y el... El espumbo. Todo lo que haya. Y voy a cantar... Hasta que me muera, pero con una guitarra y puro el de José Alfredo. Porrazo. 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 Milla, milen. ¿Dónde andas, mija? No, 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 no. Y se terminó agotado, ¿eh? ¿Quién ganador, no? A Hansel. Qué rico, perro. Ah, Hansel, sí. Necesito ver a mi familia. Yo también. Se le va a... Le vi a cinco decisiones acá. A mis tíos, a mis amigos. A la vecina. A la vecina también. ¿Cómo se llama ahora la vecina, Ramona? Ramona. ¿Tú no eres o qué? Tiene como que soy Pani. ¿Pero tú no eres o qué? Manny, ¿te das cuenta cómo estás conmigo? Yes, dad. ¿Qué? No, no. No, no, no. ¡Ay! ¡Cajal! Haz una inyección, a la vecina. ¿Tú no eres? ¿Cómo somos? ¡Tú! ¡Puede acá! 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 No, 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 no. No me acercaron cuando me sacaron a mí con modo de de la de... Te juro que yo ya dije... ¡Pero mira! Mira cómo me arrascaron de hash de los perros. Mira cómo me arrascaron de Сaro. ¿Cómo me arrascaron de Damonteo? Ese día fue el culparé porque yo lo hice así acá. ¿Hasí? ¡No! Mírense. ¡Puede acá, mírense! ¡Mírense, mírense! ¡Mírense, mírense! Yo soy yo y yo maestro, pero es que lo dejan ¿Verdad como lo dejo? Si me voy a ganar ¿Verdad como lo dejas? Una de esas telas ¡Ale! 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 ¡Que bonito! ¡Ale! ¡Te hace! ¡Ale! ¡Te hace! ¡Te hace! ¡La detrás eso! ¡Ellora! ¡Me acaba de tomar la mierda! ¡Ja! ¡Ey! ¡Pose! Es que sería que nos sacó la ley Ahí estaba, estaba ahí Es que andaba haciendo todo mal Pero no hace nada Bien feo como baila Y yo me estaba dando muchas veces Y digo ¡Ale! ¡Así como le hice al tío! No lo agarré y me da con toda su fuerza ¡Bámano! Y me dio dios lo peor Y me dio dios lo peor No sé quién hizo el lato y nao acaso ¡Mentiro! ¡No! ¡No las estimulas! ¡No! ¡Emmanuela! Me dice ¡TALE! ¡Boludo! ¿Y le dice? ¡Y me dice! ¡Que hacer! ¡Que hacer! ¡EMANUEL! Me acaba con tu gato ¡Pero yo estoy tapando de la mierda! ¿Qué me va a llevar a los compañeros? ¡Para ver, me asustaste! ¡Está quieto, Manny! ¡Está quieto! ¡Ahí me hace más guapo de esta casa! ¡Ahí me hace más guapo de esta casa! ¡Ah, está conmigo con un chancho, caballito! ¡Hacé más ruido con una y no sé dónde! ¡Ahí la vieja! ¡Ahí es que no sé ni maloche, ni maloche en el cuerpo! ¡Ay, cómo es que se puede! ¡Ela daña, Mannyoyo! ¡Ela daña, Mannyoyo! ¡Para, Manuel! ¡Te va a botar! ¡Mirá que te levanto y te... ¡Ay, te va a botar! ¡Es como una paralítica! ¡Es como una paralítica esa! ¡Ay, mirá como un lavador! ¿Qué es? ¡Ah! ¡Así como los pobres perros! ¡Sí, acuéstame! ¡Ay, eh, eh! ¡Ay, cuiro perros, balón! ¡Vamos, surprende! Oye, vene, ay, qué oye. Un libro, por Dios. Un libro. ¡Té! Uh, que tu mamá habla con los tenis porque dicen converse, Pablo. No, ahora es para hacer chistes, tranquilo. Bárbaro. Los pelos todos. Ahí. Pásame una palita. Que me quedé, que me quedé. Robales. No, dame ahí, ahí. No. Es la parte de hacer, Pablo. No es lo que te hizo. Los suicidios. Autoflagelo. Pero míralo. Y la verdad es que hasta ganas me da de comer en ese lado. Sí, a mí también. Oye, ¿por qué no hiciste para más gente? Porque nomás había un dibujo. Era el último que quedaba en la máquina. No, es el último que quedaba. Ah, se está pegando en el chow, y Dios. No. Qué ojo. Mmm. Está riquísimo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, si, lo que pasa es que me parece que lo necesita para empezar a chamear ahorita. Ya ando yo apretado de tiempo. No te apures, nena. Si, imagínate, ya es 12 de mes temprano, por más mecánicas... ¿Cuándo verían, si? Así, ando por poco, poco. No sé, yo sé, come tranquila, nena, y llegues, hacemos eso. Gracias. El viernes, les dan sus tacuairomas. Yo todos los días, sé nadar. What up? What up? What up? Another non-dancing weekend.